Hola amiguitos y amiguitas de youtube como están y bueno en este vídeo vamos a ver si de verdad vale la pena desbloquear a bruto dragón vamos a ver todas sus habilidades cómo se puede desbloquear y sobre todo cómo funciona comenzamos explicando todas las habilidades de bruto dragón para empezar esta planta tiene un coste de 200 soles y a nivel 5 según las estadísticas oficiales de esta planta posee una recarga de 8 segundos el daño que puede causar es de hasta 220 o sea es bastante bueno el daño y la dispersión del daño es de hasta 90 y evidentemente pertenece a la familia de la encubrimiento o sea es una planta sombría pero lo interesante es su nutriente ya que esta planta va a lanzar proyectiles en todo el mapa o sea está bastante roto este nutriente y te puede ayudar muchísimo y aquí vemos la diferencia obviamente esta planta puede hacer mucho más daño e incluso envenenar a todos los zombies y está potenciada con una planta sombría ahora bien como puedo desbloquear a bruto dragón bien en el modo arena lo puedes desbloquear gratuitamente el único detalle es que faltan como cuatro días más para que termine esta temporada de esta planta que están viendo a continuación pero si no te quieres esperar más tiempo no hay problema en la descripción de este vídeo te dejaré el enlace a un vídeo de cómo puedes desbloquear esta planta aclaro que el vídeo no es mío es de otro youtuber así que denle mucho apoyo ahora bien cuál es el funcionamiento o cómo funciona esta planta muy bien para entenderlo esto más simple vamos a ver qué nos dice el almanaque según el almanaque dice que bruto dragón lanza tres proyectiles explosivos con vainas de semillas a los zombies en tres líneas y al ser destruido bruto dragón se divide en tres plantas más pequeñas es decir que cada vez que esta planta ataque va a atacar en tres líneas o sea es un rango de ataque mucho mayor lo cual es una gran ventaja ya que te puedes defender de muchos zombies a la vez ahora bien cuando esté potenciada con otra planta sombría ya sea con una flor lunar o con otra tendrá la capacidad de envenenar a los zombies y si ya sé que dije varias veces esto mismo pero es necesario recordarlo ahora bien haciendo ya un ejército con varios de esto y con flores lunares pues te puede ayudar bastante y revientas a todos los zombies que estén en el patio ahí los vas envenenando y la verdad esta pequeña habilidad de envenenar a los zombies está bastante interesante y si no me creen pues aquí les adjunto la imagen donde está esta información este detalle y antes de terminar este vídeo quiero revelarles un dato curioso de esta planta y es el siguiente y es que resulta que este dato tiene que ver cuando un zombie llega a destruir a bruto dragón y bueno todos sabemos que si un zombie destruye a bruto dragón esta planta se va a dividir en tres bruto dragones más pequeños así como lo que acaban de ver a continuación y está bien pero a que no sabías que si le das un nutriente a uno de los bruto dragones más pequeños va a volver a su tamaño original así que comenta si tú ya sabías este dato y bueno esto ha sido todo por el vídeo de hoy muchas gracias si te quedaste hasta el final comenta la palabra dragón si viste el vídeo completo y bueno espero que te haya gustado un montón si es así no olvides darle un pulgar arriba si eres nuevo en este canal te puedes suscribir ya que es totalmente gratis y no te cuesta nada y bueno sin nada más que decir yo me despido y hasta la próxima chao